¡Ahora Soda Stereo! Bienvenidos nuevamente a nuestro canal histórico. Nos encontramos en el Muello Vergara y queremos recordar una presentación de 1987, cuando se presentaron en el escenario de la Quinta Vergara la mítica banda argentina Soda Stereo. Una verdadera sodamanía fue la que se vivió cuando miles de fanáticos llegaron a la Quinta Vergara para corear éxitos como Nado Personal o Cuando Pase el Temblor. Un momento histórico que queremos revivir en nuestro canal junto a ustedes. No olvides compartir este video y suscribirte por supuesto. ¡Ahora Soda Stereo! Comunicación sin emoción Una voz enojo con expresión Deforme Busco algo Que mensajes te mareo Busco calor En esa imagen de video Busco algo Nada 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 personal Nada 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 personal Ella no puede pensar Esta aburrida De tanto simular Cayó dormida De tanto simular Cayó dormida Al menos Al menos sé que Huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio Me condena Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos Nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos Los que Estoy desesperado Soy tan vulnerable a su amor Ella ya se ha ido Un hueco en mi habitación Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Mis brazos son escombros Detienen mi respiración Hola Hola Oh no Sobredosis de cerveza, no creo poder resistir Y un aire demasiado tenso, si al menos estuvieras aquí Mi cuerpo procesado, al ritmo de su corazón Estoy desesperado, soy tan vulnerable a su amor Y acuérdate, levándame, no puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no ¡Fuérdate! ¡Fuérdate! Soy un profanador Estoy desafiando al tiempo Ya ves mi transgresión Es procurar tenerte El cielo entiende que mi obsesión Está llegando a un límite El desierto, al menos hoy No parece, no parece tan Sueles encontrarme en cualquier lugar Y ya lo sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más Y sin embargo esperas Un laberinto sin sorpresas Y sin embargo Puedes abrir tu caja de la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!